Así que nada, seguimos. Demole. A ver qué armas buenas llegan. Estoy un poco ansioso por eso, quiero ver... Algo que sea mejor que la rompedora que tengo. Fíjate que me quedé con la rompedora incendiaria. Si, no me gustó mucho. ¿La has probado? Si, ya la he probado. Al que se le caen los que... Empiezan a morir. Si, hace retroceder a los enemigos y los quema por dentro, pero... Hace muy poco daño a mi parecer. Es muy expansiva la onda que tiene. ¿Y tu prefieres romper a la normal? Si. Voy a probar nuevamente la normal. Oh, tengo un rifle nuevo, tengo un rifle de asalto nuevo por cierto. ¿Cuál? Ya te digo cómo se llama. Se llama liberador penetrador. Puede ser, ¿no? Uno blanco. Mira, tiene... Uno blanco, se llama liberador penetrador. Tiene 45 de daño. Mira, pega cada tres tiros, si es que no me equivoco. Pega ráfagas cortas. A mí no me gustó mucho, pero es bueno. Pero a mí no me gustó mucho. Ya. Por lo menos. Por tema de comodidad. Bueno, veo que es menos potente que el rifle normal que viene por defecto. Claro. Pero tiene penetración media, si es que no me equivoco. A ver, ya te digo. Eh, retroceso 19, capacidad 30, perforación armadura media. Sí. Ajá. Voy a probarlo. Yo saqué la rompedora ráfaga y el ruego. No la he probado y no me llama mucho la atención tampoco. Voy a probar también el revólver. A ver qué tal. Aunque creo que va a ser un poco mierda. Porque claro, imagínate. La que tengo yo ahora lanza ráfaga. Y esta mierda lanza uno a la vez. Pero bueno, a ver qué tal. ¿Cuál sigue ahora? Esta. Erradicar enjambre. Ah, ya. Los nidos. Parece. ¿Dónde será? Nido de nuevo, creo. Ah, no, no, no. Eh, para tener un lugar. Ah, vale, ya veo. Hay que ir con torreta, portero. Torreta sincronizada. Ok. Mira, yo tengo torreta desmetralladora. Y tengo minas. Voy a abrir una vez. Las minas son buenas. A ver, láser. ¿Vas tú con minas? ¿Vas tú con minas? Vale, llevo minas. Porque tú lo estás pidiendo. A ver, voy a ponerme ametralladora leal. Ahí yo voy con la MG-43. Ajá. Coño, somos dos nada más. Esto es complicado, ¿viste? Ah, tomamos un saco. Sí, sí. En la siguiente sí o sí vamos a necesitar que alguien se rompe una vez. Entre los dos es muy complicado. Sí. Sí. La de las terminales. Hay que llevar la torreta que es la siguiente. Ajá. Y como que tratar de hacer un triángulo rodeando a la torreta. En cosa de mantener todos los frentes cubiertos que está ahí. Claro, que la torreta sea el otro jugador. En teoría. Claro. Podemos pedir baliza, ¿no? Aquí. Sí. Sí, pide una baliza, hijo. Por tanto, voy a mostrar torreta acá. Es lo mejor de lo mejor. Honra a tu nombre. Baliza. En teoría de petición de socorro. ¿Pido torreta? Sí. Aquí. Ok. Campo de minas. Por acá. Atrás tuyo ahora con cuidado. Cuidado que por tu portero. Sí. Lo bicho que está cerca tuyo le va a llegar al portero. Ah, mierda. Ya veis, ya veis. Me muero, me muero. Coño, qué cagada. Y me ralentizaron de paso. ¿Puedes sacarme un bicho blanco que tengo en la espalda? Sí. Correcto. Listo. Ya está. Ahora me voy a ir de ahí. Sí, voy moviéndome. Cúreme la espalda. Déjeme subirme aquí. Coño. ¿Cómo voy eso, bicho? ¿Los blancos? Sí, güey. Joder, quiero subirme y no puedo. Cúreme la bicho espalda. No puedo subirme. Tranquila que tu espalda está bien. Ahora voy a pedir campo de minas. Cuidado. Sí, ya vi. Mierda. Recargando. Vale, te cobro. Trata de abulsarte nueva en el extremo de los tiros. Fortificación de minas, ahí. Buena, buena, buena. Muy buena. Buena, abajo de la escalera, güey. Sí, vale. Yo cobro del otro lado. Ok. Coño. Coño. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. El revolver es potente, ¿viste? Pero estoy recargando. Ya, 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 ya. Pégale con la F, pégale con la F. Pégale con la F. Pégale con la F. Pégale con la F. Recarga, recarga, recarga. A ver. Ganada. Recargando. Uh, 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 uh. Joder. Ay, vi a un 3-0-2, güey. ¿Tení extra la gema de ordinar? Eh, no. La metralladora. Ah, ahí tenemos problemas. Sí veo, sí veo. Cargando abajo. Ah, pero no se ha movido, no se ha movido. No hay que intentarlo. Ok. Hay que lanzar la estatajeaba encima. Tengo láser. Ya, tíraselo. Seguro. Ya está. Ah, ahí se me acabó la fuente. Pero voy a dejar acá. Se le acabaron súper rápido las balas de este rifle, ¿viste? Eso es lo malo. Siento que es potente, que es muy bueno, pero... Se le acabó muy rápido. Voy a por mi tema. Ay, coño. Recargando. Coñazo. Petito láser. Ok. ¿Te pegó? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Le pegó al enemigo. Perfecto. Granadas. Sí. Tengo la metralladora. Tenemos otro Rhino. Ya lo vi. Voy a pedir otro mortero. Voy a pedirlo por ahí. Ok. Me está persiguiendo el Rhino. Lo veo. Lo veo porque también tengo problemas acá. Uh-huh. Tengo los blancos acá dando vueltas y tú sabes cómo son. Sí. Te vi, te vi. Ok. No tengo Rhino atrás ahora. Oh, lo tenía yo. Choco hijo. Ya. Se murió este. Hay otro Rhino. Ya lo vi. Patatae. Ah, los blancos. Muerte maldito. Ah. Mierda. Aguanta. Voy a tirar una carreta a la espalda. Voy. Ah, joder. Viene el Rhino. Ah, viene un aliado. Escuadrón. Viste Rhino. Ok. ¿Ya no tengo el Rhino atrás? Yo sí. A uno. Ok. Sí, lo tengo atrás. Lo tengo atrás. Pero creo que no me ha visto. Sí. Joder. Joder. Sí. Cuidado, viene otro Rhino. No sé. Vamos a poner acá. Me... Oh, me morí. Hola. Sí, caché. A ver si me caigo encima de un Rhino. Y le reviento el culo. No, te tiré de lejos. Ah. A ver... Lo maté. No, no le maté. Pero qué jodido. Ah, estoy abajo del Rhino. Maldita sea. Estoy abajo del Rhino. Ahí me curo. Qué locura que hay. No había un lugar mejor para caer. Cuidado. Cuidado. ¿A tu hueso? ¿A tu hueso? Sí. Lo vi, lo vi. Estoy muriendo, tío. Mierda. Me estoy muriendo. No tengo munición, joder. Ahora está ahí. Estoy aquí en un flanco. Corre, no estoy yo. A ver. Es que estoy cerca tuyo, de hecho. Pero... A ver. Ya estoy. Llegué. Vale, vale. Este es el que me está persiguiendo. Me vengué. A ver. A ver. A ver. A ver. Un centinela por aquí nos vendría aliado. Verdad. Un centinela por ahí. Perfecto. Se murió el aliado. Pídalo tú. Yo no puedo. A ver, espérame. Refuerzo. Ah, joder. A ver. Tienen muchos atrás. Coño. Ahí me cuné. Tranquilo, te estoy cubriendo. Si tengo problemas te aviso. Ya me quedé sin bala. Maldita sea con esto. Misión completada. Anta y previden la atracción ahora. Si. Sean ahora las balas. Uy. Cuidado. Si, si. Hay un reino todavía con vida, viste. Si, cabrón. Aquí pelinca no un golpeo a la zona de extracción. Vamos a ver. Ahora, ahora, vámonos. ¿Y las muestras? No, 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 no. Ah, ya. Hemos jugado ya con él, así que. Vale. Y las muestras. Bueno, vamos con las muestras, ahora si. Cuidado con las minas. Bueno Que así tenemos más puntos, ¿no? ¿Qué hace la muestra? Es la que te entrega para poder tener mejores estrategias Ah, bueno, viste, por eso es importante Es muy importante Es que tengo muchas Pero yo no, pastel Es la costumbre, perdón Dime, me toca jugar con cada gringo ese Sí, me imagino Yo voy a divertirme un ratico Creo que Cabrón ¿Te asustaste? Yo dije coño Cuidado, cuida de estar de ahí ¿Se analizan a otra lección a dirigirnos por ahí o no? Sí Mierda, mierda, ahí sí Uy Estoy limpiendo minas Humanitario Desminando zonas ¿Ya? Casi Ok Bueno, todavía hay tiempo, por lo que veo Ya estoy listo Ok Ok Abro, abro Vamos Gracias Ah, miren, es Flamingo Sí, güey, eso te había dicho Y por qué no entra al Discord Sí, sí, le voy a mandar un mensaje A ver Y perfecto, porque vamos a hacerlo de La movida esta, la de la torre Sí Bien, por fin logré salir del campo de batalla No va a matar tu Discord Ya Ya, vale Cinco estrellas, no, cuatro estrellas Oye, ¿por qué cuatro? ¿Será que? No sé ¿No puse la dificultad máxima? No, no, no No, no Eh Tengo otra explicación Lo que pasa es que Lo más seguro es que ahora Sí, dificultad cinco, dice Sí, sí, sí Lo más seguro es que ahora los Ah, se me dio pegado Se te dio pegado, ¿qué? Ah, no, ahí funciona Eh, lo más seguro es que le agreguen Más dificultad a las misiones ¿Me estáis? ¿Cómo estáis hermano? Bien, bien Terminé mi partida Y te vi un conectado Y dije, ya voy Qué bueno Bien, esa es la actitud Mira, aparece un carabinero de estos de De estos Orden público Oh, no Un antidisturbio Sí Deja sacar el pantallazo de eso Dime, por favor, que eso quedó grabado Sí, sí Se lo voy a mostrar después Sí quedó Ah, mira Tengo el lanza ahora Es muy buena esa arma Sí Lo he Está a cinco niveles de desbloquear el meca ¿Cómo? Está a cinco niveles de desbloquear el meca Sí ¿Quién? ¿Él? Tú Ah, mire El meca Sí, sí, el meca A ver Voy a ponerme aquí Me faltan dos Te gasta justo para poder hacer las torrenas Ya que voy a ver Sí Sí, caché Como es Ya hice una Así que Llego en buen momento Sí, voy a ponerme aquí Y luego me retiro Ya Ya Ok Te caigo Te ayudo Me voy Excelente Gracias por tu servicio En el próximo nivel Voy a desbloquear el rompedor Este Que tiene la Más municiones Coordenadas de misión Está esperando la actualización para mañana Iñaki Sí Ah, ese viene potente Iniciando propulsores orbitales Yo ya estoy aprovechando esto Vistola Sí En la cabeza al menos Pero ¿Cuál? Los misiles Estables de tanque ¿Has probado el ¿Has probado el revólver? Preparativos para la misión cancelada Ah, me equivoqué ¿Has probado el revólver, Iñaki? Iñaki Oye ¿Has probado el revólver? No, no No tengo exceso Es como De ¿Cómo así dice? Ok Cuando me veas Mátame y quítame el revólver Porque lo tengo, ¿sí? Déjame dejar registrado eso también Es que no No cae el arma Secundaria Cuando muere ¿Seguro? Sí, seguro Ya Torreta, torreta No coloquen morteros Y Cosa un poco Trata de llevar Torreta, güey Torreta El láser sí Pero el de 500 no Porque si interferimos Podemos hacerle daño A la torre Cierto A ver El autocañón Mata más la torre Que los enemigos Las minas Voy a llevar el autocañón Voy a llevar el Harley Ya, las minas no Entonces Vamos a ponerme La leal Y un rifle Recotirador Por si acaso Ya Ya Más Ya hay la lanzadera De misiles Por si acaso Ah, mira Ya va Ya va Ya va Me acordé de algo Me acordé de lo que acabo de conseguir El lanza Lo vamos a necesitar Pero Cámbiate el de francotirador Y colócate el orbital, viejo Sí Ahí Para probar el del lanzadora nuevo Dale Cuando llegue el Rhino Acaba de peristatar Que soy el único Que va con torretas ¿Con qué? Torretas Ya no tengo torreta Lleva una, parece Es una de Gatling Pero creo Que vamos a necesitar Hmm Ah Cuando vaya Cuando entremos en combate Van a ver Muchos de estos bichitos Chiquititos Traten de pegarle Dos disparos Para asegurarlo Y seguir avanzando Sigilosamente Para que no pidan Refuerzos antes de Hace falta Una Un silenciador ¿Sabes? Y el revolver Pega muy fuerte Así que Ahora Ingresamos Y vamos despejando De a poquitito Espera ya Tenemos que ir A la central del medio Ok Que vengan Que luchen Que se enfrenten Al inconmensurable poder De los Helldivers Voy a pedirme El lanza Que guapo Con lanza Ok Muestra Perfecto No guardan a azar Tampoco Ok No pillan Refuerzos Agachados De la torre No, no, no Estuvo agachado Pero si vemos contacto Que no No estar muy encima De los contactos Tratad de verlos Desde antes Ok Por eso Que era bueno El francotirador No, no, no Me va a demorar mucho Por aquí contacto A ver si puedo Dispararle Al otro Al que está más lejos Ah, vienen varios Ah, rayos Están pidiendo refuerzos Ok Vale Vamos a activar la terminal Nosotros Activaste Buena Vamos a la que está Más cerca Que bueno Ok Tengo problemas Voy a tratar de salir De aquí Cagando leches Ah Tengo problemas Me emmolo Me emmole Ok Me los echa varios Vale Bueno Entretuve a varios Ahí Por lo menos Un ratillo Entretuve De uno De uno La lucha Solicitando Sentigela Solicitando Un arma De apoyo Solicitando Por su Ingencia Ok Ok Y aquí Cargate Al otro lado Vale Pero aquí está Despejado ¿Cómo vas Iñaki? Tienes amiguito Por tu lado Estoy esperando A que salgas Ya vi Ay cabrón A ver ¿Cómo vas Grey? De momento De momento De momento Voy a ir Ok Ok Pedí suministro Por acá Por si acaso Necesitan Vale Llegaron Blancos Llegaron Blancos Draco Necesita Apoyo Iñaki Ok Estoy en eso De hecho Traten de no Disparar La descentral Estoy cubriendo Vale Ok 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 Guara guara Si Aquí estamos bien Vámonos acá Vámonos acá Vámonos acá Aquí Suministro Están acá Venga Reabastecerse Vamos a la otra Torre de la hora Que tenemos acá al lado La torre Trate de pronto Disponible Grey Me dice si Tengo que ponerla En algún parte Vale Meca Tengo para poder pedirlo Pero todavía No lo voy a pedir Yo tengo el mío Para poder Que el greco lo use Ok Voy ¿Qué pasó? Ahí ves tú Si quieres ocupar el meca ¿El meca? Sí Te lo Te regalo Un uso El meca Vale Pero no lo veo No, no Aún no No lo veo Ah vale Vale Voy a pedir acá La torreta Que estaba jugando recién Ok Con el botón Con el botón Secundario El de botón El de la derecha Lo sostienes Y metralleas Y con el de izquierda Disparas misiles Tienes pocos misiles Así que Usa los Ok Voy Y aquí está El patriota Exosuit para ti Voy, voy Voy por allá Déjame colocar por aquí Una metralladora Para Cubrir este punto Gracias Voy a Voy a Voy a Activarlo Mientras tanto Ok Ok Ya veo que hay Mucha compañía Por aquí Perfecto Estás muriando Buena griego Tranquilo Los que pasen Los puedo matar yo ¿Los pequeños? No, los que pasen Los puedo matar yo Si te pasa el bueno Ok Ya que había Esa es una buena actitud Democrática ¿Quién grita? Nosotros Los personajes Luego necesitamos yo Tiene un reino Si, si veo Ya murió Ahora, ahora Entró Licabón Griego Licabón A ver O a la batalla Al fuego Ah, bueno Ok, venga Pero yo no puedo pedir La baliza Porque estoy aquí Tengo esta ropa Tan cómoda Procurso Protege la espalda Griego Yo me cargo Estrado Ok Para tener Los sectores Destruidos El divertido Es el Traje Si Un poco más adelante Griego Un poco más adelante Me arrucen la visibilidad Vienen bichos Bueno Ya, murió Ya, vámonos de acá Oye, el cohete que tengo aquí No afecta la La vaina Esta La transmisión Si, si le afecta Pero Si le llega Mucho seguido Muy seguido Ok Nos da Tienes cuidado Puedes matar a otros Que el David atropellándolo Ya lo he hecho Es divertido Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Cabrón ¿Sabes que hace falta? Hace falta suministro Para estas máquinas Porque yo sé que se quedan sin suministro Si, y hay que pedir otra Eh, ¿Qué pasó? Hubo algún bicho por aquí sonando Ah, también es divertido Porque si agarras un barril Y te pisa el mecha No explota el barril Tienes compañía atrás ¿Qué tenias? Te robé la lanza Que dejaste por acá Perfecto Voy a pedir acá la A pesar la carga De la torreta Muchacho ¿Sabes que también es divertido Nadar en los hoyos esos que hay? ¿Verdad, Grey? Cabrón Jajajaja Hace rato me caí en uno de esos y ahí tuve que ejecutarme porque no había manera de hacer nada. No me arrepiento de nada. ¿La entreteje por piedad de ejecutar algo? Si. Oh, hay bichos por aquí parece. Uy, 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 que me da el puto cañón. Uy, pasa, pasa tu primero. Eso. Voy a esquivar esto. ¿Te dañé? Yo no sé dónde está. ¿Dónde está? No te lo veo. Ah, ya está. Cuidado al rato yo. Lástima que no hay una buena... Tira otra ropa por si a quien quieres. ¿Cómo? Oh, pasa. ¿Otro mecánico? Otra mochila de la que usas. Ah, este se la queda pronto sin munición. El mecánico. ¿La abandonas, mamá? Mmm. Quieren contactos por acá por si hagaso. ¿Viene un puto rino parece? No. No sé. Caminé dos pasos y la torre me apunta y me mataba. La torre sabe. La desprogramaste tú, güey. Ok. Sin munición. Voy para allá. Voy a pedirme algo. Por acá no pasa ni Dios. Ok. Voy a poner esto. Ahí. Sentinela ahí en medio. Para. Ok. Vamos, que falta poco. Que habían puesto el sentinela, ¿no? Si. Muy bombo. Bien. Estamos casi. Que no le lleguen tiros al cielo nada. Uh-huh. Tenemos más amiguitos por acá. Estoy tratando de llegar allá. Pasa que quiero usar el lanza para ver qué tal. Guárdalo para el final. Si acaso sale un... ¿Un rino? Ok. No, un tirante de billy. Ya, está listo. ¿Salen tirantes de billy por aquí? Yo no sabía eso. Si, se sale. De repente. Cuando se le sale a la guerra. Hay que ir a... ¿Extracción? Activa la torre. 50 metros. Uh-huh. Te sigo. No sé, esta es el lanza o si? La estoy ocupando. Si acaso. Ah, no. Es que había algo tirado que parecía haber aparecido. Ah, es el... El desechable. Ah, ya. Es activar torre. Ahí aparece. Ah, no. Vamos al punto de extracción, muchachos. Hay una muestra por aquí. Muestra. Hola. Puta que se hace fácil, weón. Cuando te podías coordinar bien. Si. Cuando subí a mi nivel 20. Que estaba en 18. ¿Te acuerdas? Me costó porque... Tuve que entrar así en partidas random. Y como yo no escucho, no oigo a nadie. Yo quito el sonido completo. No me gusta que... Bueno, porque tú ves lo que hacen, ¿no? Que ponen el micrófono abierto. Cosas así. Me empiezan a ser buena. En lo personal, los gringos random son muy desagradables. Bios. Bios. Hay compañía. Pero tengo el láser. ¿Dónde estás? Oye, ¿vas a usar eso o vas a... O lo llevaste a pasear, eh? ¿Qué cosa? ¿Me dices a mí? Sí, a ti, por... Es por si acaso, pareces un titán de bilis. Claro. Usalo, hombre. No va... No. No. Mira lo que tengo en la mano, Gray. No puedo. No es no. Eh, ¿qué pasó? Sonó algo. La libertad vuelve a triunfar sobre la tiranía. ¿Es idea mía o sonó algo raro? Si, sonó algo raro. Explotó un vulcán atrás nuestro. Uh, tenés toda la razón. Cierto. Guau. Y eso... ¿Tiene consecuencias o no? No lo sé, pero hay un charger que está... Ah? Ah, he visto, 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 visto. ¿Qué hay? Había un charger. Ah, ya vi. Había. Ok. Yo tengo el láser orbital. Otra. Vamos a... Dejar un emplazamiento. Necesito que me cubra en el traseo, sí. ¿Dónde estás? Acá. Ya te vi. Ok. Es que empecé la... Y ya no recuerdo el esfuerzo. Ya veo. Ah, pero... Coño. Pídelo, pídelo, pídelo. Ya lo pedí A ver Tu dices al aliado, no? Ah, me estoy muriendo Ya va Aguanta, aguanta, aguanta Cada vez no debí ponerme ahí el láser Paso encima mío Uy, casi muero Ya te pedido Paciencia Ya, ya te pedí Te pedí un poco lejos Perdóname Está bien, está bien Yo tuve que lanzarme al vacío Para poder Story Si, literalmente Les voy a dejar un regalito Por si a quien lo quiera ocupar Un bipedo No le activo la terminal Ah, llegó Ah no, todavía no llega Ya llegó Ahora si es que nadie había activado la terminal En mi defensa Le estaba cubriendo el trasero En mi defensa estaba ocupado muerto Estaba muy ocupado Estaba muy ocupado Es que yo no podía hacer nada No Usa Estos acá abajo muchachos No te preocupes, tengo un plan No te preocupes Ya no consiste en matarme Aparte de este Tiempo estimado menos un minuto en 30 segundos A ver A ver Como están las cosas por acá Ah, ese plan ¿Saben que hace falta para esta máquina? Hace falta una buena mira Decirle hola Decirle hola a la democracia Me cuenta ¿Qué es? Tiempo estimado menos 30 segundos ¿Qué puso eso ahí? ¿Qué cosa? Una torreta con misiles que me pegó por detrás. Yo me pregunto quién habrá sido. Pero no estaba ahí la torreta, la torreta estaba acá al lado. Qué cabrón, pídeme. Pídenos. Cabronazo. A ver, me caigo encima de la torreta. No. Suba, suba, suba. Ok. Ah, joder, que nos vomitan... ...cosas. Por golpe me quedan tres balas para dispararte con el mejor. De gracia. Eso fue por recibirte con disparos, ¿no? Sí. Sí. Verdad, es verdad que te disparó cuando entraste al... ...apunto a entrar. Sí. Créeme que apunté mal. O sea, resentimiento. Yo creo que para el día de mañana, Turing, ya va a estar liberado. Ya liberamos en Irpo, así que ya no... Sí. Se liberó durante la tarde, como a las cuatro o cinco de la tarde liberamos Fenrir. Patriotismo excepcional. Sí. Sí. Sí, eso se hace muy fácil cuando están en equipo, güey. Mmm. Me gusta imaginar de que los desarrolladores están pensando que todo esto va a tardar en meses en hacerse y ahora están aquí. Sí. Sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que pensaron que no íbamos a demorar más en... ...en conquistar, ¿cómo se llama? Ehh... Se entusiasmaron. Ehh... 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 A ver, ¿qué es esto? Ya, ya. Ahora sí. Me detengo, me voy. Ya. Voy a tiñe aquí. Nos vemos. Está bien. Nos vemos. Ya gasto gusto. Sí. Así que gracias. Mira, seguimiento dinámico, mejora el tiempo de despliegue de todas las estratagemas de Sentinela. O sea que debería provocar antes las torretas. Le voy a mandar un mensaje aplicador. Sí. A ver, ¿qué es esto? Coño, qué cara la armadura. Hay una armadura roja con capa negra que está guapísima pero está muy cara. Le levante... Ahí... Se unió. ¿Se unió? Diré que entró al Discord. 40... Me faltan 40 medallas. No, me faltan 39 medallas. Fuera. No. Aloha. Hello. ¿Qué tal? ¿Licabón? ¿Licabón? Sí. Que... 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 Que no es el... El chico... Mandaloriano? Que anda con su mochila... El jetpack. Sí. No, no voy a dejar de usar el jetpack. Es... Es Dios. Más ahorita que misiones de terminido. Sí. Vale, perfecto. ¿Cómo está el licabón? ¿Cómo está el licabón? Oye, licabón... Eh... Sígueme en TikTok, viejo. Subió una... Puta, subió un video... Mira, te lo mando, te lo mando, te lo mando. Subió un video de las batallas que estuvimos el otro día. ¿Sí? Me vale el velocillo, me ha dado un salido muy bueno. Jajaja. Jajaja. A ver si te lo mando. Por... 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 Erradicar... No. Aquí, aquí estamos bien. Erradicar enjambre de terminidos. ¿No estás... ¿No estás en directo? No, no estaba en directo, pero estoy grabando. Ah, vale. Poder después... Quería... Quería ver... Quería ver el video de mientras estupulaba, pero... ¿Ah? No, es que hice directo de Warhammer. Ah. No, y ahorita es que me tuve de sentar. Sí. No, el... No, el... Ha sido del trabajo. Me imagino. A ver, vamos a colocar torreta. Minas. Que ahí te lo compartilo, y lo... Te lo mandé al... La metralladora. Al... Al... ¿Tú te lo mandas? Espérate, espérate. A ver... Láser. ¿Me lo mandaste por lanzaje de Discord, o...? Espérate. Te voy a agregar primero el Discord, que no me deja mandar. Pero no puedo ir. Voy a hacer una locura. Voy a probar lanzallamas. Ya. A mí no me gustó. Me... Me morí mucho con él. Sí, porque podías quemar a tus aliados. Ya, o tú solo, te viene un bicho con fuego y tienes que tirar al suelo rapidísimo. Toda la vida abajo. Vale. Bueno. Ametralladora y jetpack. No, pero pruébalo, hace mucho daño. Hace algo de daño. Ah, una misión que sea diferente. Esta misión es estresante porque estamos muy estrechos. Y es lo que dice Gary, podría quemarlos a ustedes. Yo tengo un arma que es horrible también. Este es un juego aliado. Pero es infinita y mata todo. Ah, sí, la electricidad. Le mandé solicitud, ahí está. A ver, notificaciones, ya. Todavía no la van a instruir, era un poquito agregado, era un minuto. Ok. No te tenía agregado, ¿sabes por qué? Porque creo que en otra cuenta me coquearon, ¿no? ¿No? Creo que en mi otra cuenta te tenía agregado o no? No me acuerdo. Lo que pasa es que tengo dos discores. No, es que yo perdí mi discor anterior. Ah, pero mira, ahí te mandé el discor. Yo te mandé solicitud de amistad, Alicaon. Sí, también solo mandé a Flamingo este para que le diga a Grey, porfa. Ok, yo igual voy a tomar seguro que te hacen por aquí. Sí. ¿Dónde me mandaron a solicitud de amistad? Aquí, al juego. Ah... Yo te mandé el video con el discor. Ajá. A ver. Abrir el discor. Ok. Ya. Activist. Abrir el negocio, $$$,'ll. Cale en la roca. Abrir la equipa a la empresa. ¡Jack, imagina bien! Miran el Deck con que voy. ¿Qué te alejes a armar? No me llama mucho de ahí. ¿Qué cosa? Agarré la linternita. Hay un rey acá abajo. Ok, voy a pedir el láser. Espérame. Sí, muchacho. Es que erradicar, así que atento. Ya está el láser. Pedido. Así que van a cocinarle el rino. Ya voy a... Ah, mierda. ¿Qué me ha matado? Se murió, doble caón. Pero me dice que me mataste. Con la metralladora. Con la metralladora. Porque hay una metralladora, una Kathleen por ahí. ¡Ay, coño! Otro rino. Hay otro rino. Hay otro rino. ¿Dónde? Por aquí. Por acá arriba. Ok. Tengo un pequeño conflicto por aquí. Te voy a ir, dale. ¿Cómo se ocupa la mochila de santo, licador? Tienes que presionar. Tienes que darle a veces espacio cuando estás corriendo. Sí. Bueno, algo así. Yo lo hago. Confirmo, ya lo he utilizado. Ok. Ok. Ah, joder. Yo lo que no entiendo de la arma principal que tengo ahora mismo. Cuidado. Joder, dije cuidado. Es que justo caí y me agarró. Justo caigo ahí con el jetpack. Con el rino. A ver, voy a sacar ya el de este de Arcox. Y donde está. Oye, no puedo robar la biche mochila. Sí, es que tienes que ir corriendo. Más o menos. Ok. Ya, voy corriendo. ¿Y ahora? Eh, limpiéme el culo, porfa. ¿Dónde está? Aquí. Ya me viste, ya me viste. Joder. Ah, mierda. No tengo vida. Otro rino. Ay, coño. Muy rodeado, muy rodeado. Igual. Me acabeza de esa falla, pero... No, me están saliendo bichos por aquí. A la mierda, Ríkole. Joder, la mochila. No te... Sí, a veces como que está fallando. Me estoy muriendo. Falle un poco, pero... Me estoy muriendo. Te salva. Ah, no hay que mantenerlo apretado. Morí. Ahí está la bucha. Yo también. Un bichas en cabeza me mata. Me mata. Pídeme... Ya va. Voy a pedir... Morimos todos. Voy a tirar... Hay que tirar bien. Voy a tirar... Voy a tirar... Eh... Voy a tirar... Esta, traje más de... Coño, me lanzó lejos de la zona. Ahora sí. Igual. Voy a tirar mortero, cuidado. Ok. Cuidado. Coño, está lleno, lleno, lleno. Tira el mortero, así que alíquense. A ver, voy a tirar acá. Cuidado. Hay un reino que me está persiguiendo. Y no me va a hacer nada, maldito. Tira el mortero, ¿cómo lo jodió? Es lo de menos. El problema es cuando te persiguen varios, eso sí. Tira, vamos a matar. Sí, es que puse justo ahí. F. 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 Tengo buen tino para matar aliados, conectado. Eso no es una virtud, ¿viste? A ver... Joder. Ok. Estoy mankeando aquí para pedirme una ametralladora que sea más rápido que lo que tengo. Ahora sí. Voy a pedir otro emplazamiento de ametralladora pesada. Tengo que hacer. ¿Cómo hice esto? Tenga cuidado si se ponen al frente mío o atrás de un bichel que es que faltan los batallos. Eso no es muy bueno. Ah, estoy rodeado. Muy rodeado. No es muy bueno, pero mato en área. Esto está a saco. No sé, como que la dificultad aumentó tres veces. Sí. Ok. Pideme el líquido. Maldita sea con el puto jackpot. Ok. Se me pillaste en el ojo de huracán. ¿Por qué no vuelo? Ah, vuela. Manténlo abretado, manténlo abretado. Fuéranse. ¿Quién se murió? No. Me molé. Ya vi. Joder, lo que faltaba. Vienen todos los rinos hacia mí. Pide, americano. Repido. ¿Ustedes tienen lo del key para poder pedir en movimiento? No. Tienen que cambiar en controles las teclas a pedir. Me mato. Vale. Por esto y mover el chip que se atove. Y ya. Agarra la metralladora y apunto cloaca. Pideme el ICA. Voy. Maja, el rhino primero. Sabros. Mierda. Tienen atrás unos bichos muy grandes. Me molé. Si veo. ¡Porte perraaaaa! No voy a procurar. A ver. Te pido, Lika. Voy a ver si... Es como un monstruito. Ese refuerzo ahí me lo... Ese refuerzo ahí se me dio... Vamos, muerto. ¿Eso lo lleviste? Si. Vale. A mí me pasó una partida que no se podía revivir ninguno de nuestros compañeros de sexto el bajo. No sé, no sé por qué. Nada más podía revivir. Si. Sí. Vámonos. Estoy herido. Me están matando. ¿Yo? Vámonos, vámonos. A ver, se conectó. ¿Dónde estás? Ahí estoy. Ahí estoy. Vámonos. Llegado, Pobro. Ahí tenéis contexto atrás. Bueno. O sea... Sale, sale... Ah... Epico. Si. Mmm... Mira, encuentro que la arma es buena pero se la gasta muy rápida la munición. ¿Cuál? El rifle, un rifle que tengo que me dijo Grey que bueno que lo probara pero que no iba a ser muy bueno. No me acuerdo el nombre. Eh... Penetrador. Si. Rompeor penetrador, algo así. El de ráfaga corta. Si. El semi. Eh... Como dije, es bueno pero... No tiene ese pero. Es un gran pero. Yo te digo que para este tipo de misiones en donde vienen tantos pesados el autogoon no es nada malo. Si. Autogoon, ¿cuál es ese? El cañón automático. El cañón este que es como explosivo. Ah, si, si. Ya. Llegamos, ¿viste el video? Lo estaba... ¿Qué hice esto? Ahorita... Lo estoy poniendo. El nivel 21. Ok. Buenísimo. Coño, son las dos. El tiempo pasa volando en este juego. ¿Qué pasó? Ah, ahí está. No. No. ¿Qué es esto? No tengo... ¿Qué es esto? No tengo... El tema es que yo desinstalé el TikTok porque lo dejé de usar. O sea, un amigo me lo... Me dijo que iba a ganar dinero con él, y pues me lo instalé y al final no lo... No lo estoy usando. Qué raro. Estoy juntando fichas para mañana. Ajá. Para la supertienda. Ah, verdad. Yo me gasté las fichas de la supertienda... Liberador. Ah, no. Lo he terminado. A ver... Mientras agrego hasta ahí voy a comer un pancito. Pancito. Capacidad... Esa arma es malísima. ¿Cuál es malísima? La guadaña. Yo también la tengo y no sé cómo se usa, no... Mira, es un láser... Que es lo único que... Para lo único que hay que hacer es para mandar a... Aligueros. Ya. Entiendo. Mochila de suministro. Cañón láser. Minas incendiarias. Sentinela con Gatling. Este. Ahí está. Ahí está. Me dejaste con el brazo estirado, desgraciado. ¿Por qué? Te digo aligabón. No, que desgraciado. No, no, no. Yo no quiero. Ya. Buscaría destruir. De hecho, no sabes cómo configurarte ni siquiera tu título. Pinche cadete. ¿Es cadete? Ah, sí, cadete. Anda al... ¿Cómo se llama el...? Apretala ahí. Al costado. Acá. Acá, adiós. Espérate Greco. Salte, salte, salte. Voy. Es que tengo... Tengo alguna. Ahí, apriétala ahí. Te vas donde dice... Personaje. Ahí aparece todo. Tipo de cuerpo, paquete de voz, gesto, pose de victoria, tarjeta de jugador y título. Pose de victoria, tengo super persona, tarjeta de jugador, pero no veo lo de... Eh... Ya. Tiene que ser... Donde dice... Gesto. A ver... Gesto... Ah... Saludo informal y abrazar. Ah... Me lo equipo. G. Repito. Gendai desde las cápsulas G. ¿Listo? Vamos. Vamos. Let's go. Cuatro horitas para la actualización. Tú vas a jugar cuatro horas seguidas hasta que actualicen. Sí, mi señora, no me reta. Modo enfermo. ¿Aquí? Eh... ¿Sí? ¿Ahí? Sí, puede ser. Ya. Retroce, 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 retroce. Esta misión es rápida, ¿no? Total hay que dar vuelta. Mira. No, 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 que son 12 minutos para entrar y salir. Sí. Anda al... Al costado izquierdo. No, pero arriba. ¿Aquí? ¿A dónde está G2? Cerca de G2. Ajá. Por ahí. Erradicamos todo ese sector y nos extraímos al tiro, güey. Son muy pocos los minutos. Vale. A ver... Una ametralladora. Láser. 500 kilos de explosivos. Y un lanzagranadas por si acaso podría estar bueno. Mochila de escudo balístico. Mochila de escudo balístico. Voy a pedir... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, pruebala. Yo no lo he probado. ¿El qué? Un lanzamiento de munición. De la munición, al punto de la agustriz con munición. Con munición, munición de suministro. Sí. Debe ser bueno para usar ametralladora porque así no se le acaba uno, ¿no? Es que van a estar trayendo munición para todo el equipo. Claro. Ah, ya sé cuál. Un chila de escudo. ¿Toso llegó? ¿Todo? Yo la verdad no siento que es que sea la munición. Hay munición tirada en el suelo a todos lados. Sí, es cierto. Ya. Estoy del lado de un nido. Otra granada. Ah, ¿y este mapa? Honra a tu nombre. Eh... Gris. Ah, creo que sí está. Espérate. Le lancé una bomba justo al gigante, al bicho feo grande. Al rhino. Verga. Lo dije. Águila uno, regresando al destructor para reabastecimiento. Hora de lanzarme al ojo de la tormenta. Estaba necesitando masiva táctica. Ya. Chicos. Eh... Contacto acá. Conmigo. Ay, ahí está el que eres. Cabrón. Listo, despedazado. Ah, coño, el escudo balístico. Ya sé lo que es. No me interesa el escudo balístico. Joder. Me equivoqué. No importa, no importa. ¿Tú no tienes para el otro escudo? Es que me confundí por el otro. Pensé que era el otro el... Alcantáis arriba, chicos. Porque tenemos pocos minutos para poder hacer los agujeros. Ya pasamos los minutos de los 12. ¿Dónde están los agujeros, vamos? Hay un montón de nichos. A ver, voy a tirar bombardeos ahorita. Un armamento avanzado. ¡Rodeadísimo! Sí, te vienen de los 8. A ver... No podía disparar, ya. Si disparaba... ¡Hala! Queda uno quedando. Quedan tres. Estoy inmóvil. Te refuerzo y... Vuelo. Voy a volar. A ver, lo revivo. Ok. Al lado los bichos. Es que estoy corriendo. Y a ver si les cae en encima. Ya, listos al lado. Ok. Yo caí en lo alto. Me mataron de nuevo, güey. Te pido. Te pedí arriba. Ok. Hay que ir a otra, ¿no? Solicitud aprobada desplegando refuerzos. Pero sí. Vayan a otro punto por el tanto, muchachos. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Y vamos al del costado. No encontremos el miedo del stalker, ¿verdad? Cuidado, cara. Que hay un láser ahí. Parece que lo eliminé, güey. Creo. Hay muchos enemigos por este lado. Vámonos. Vámonos. Ah, me explotó. Ah, me caí. Vamos, chicos. Concéntrense. Concéntrense. Voy, voy. Ah, me estoy muriendo otra vez. Ah, encontré una medalla. No. Joder, tengo un reino atrás. Me mató. ¿Hay un reino? Sí. Te pedí greco, pero voy en otro lado. Ok. Aquí te pido. Buenísimo. A ver si le quedes encima. No creo. Voy al punto, entretengan al torito. Al torito. Muerto. Chino. Viene el stalker. Otro torito. Otro toro. ¿Dónde está para? Ok. Se limpieza por aquí. Listo. Ah, mi pie. Otro. El toro. No, no puedo disparar. Si están ahí. Dispara. Listo. Ya me salí de ahí. Hay que salir de acá. Vamos al otro. Hay un disparador. Hay un disparador. Estaba un... El rack del silencioso. A ver. No le puedes disparar. A ver, mato a los debilis. Primero. A ver. A ver. Miércoles. Es miércoles. Es miércoles. Merda. Joder. Ay, coño. A ver si me sorgo de aquí. Puto bicho. No creo que lo esté haciendo muy eficientemente. Tiene cara de aburrido que me está siguiendo. Voy al otro puto, muchacho. Me mató. Está abierto. Lo pilles tú. Yo. Vale. Pideme lejos, porfa. Para poder rearmarme. Porque estoy... Con una mierda. Necesito tu ametrallador o algo así. Está muy bien encima. Está muy bien encima. Ah, me pedí encima. Chicos, vayan al otro punto de extracción. El que está cerca de la... De la base de nosotros. Al otro... Perdón. Al otro niño de... De bicho. Voy, voy, voy. Es que no nos tocó ningún nido grande. Para hacer la misión en un nido, ¿no? De un video. Sí. Por eso. Ok. Yo voy corriendo. ¿Puedes hacer la secundaria? No. Voy al nido. Voy contigo, Likon. Pero estoy lejos. A ver... Es que con el jefe. Muy súper rápido. Coño, ¿dónde está la mía metralladora? No... Ni idea... Ah, mira, aquí... No, esto no es... ¿No te parece en el mapa? No. Es que estoy muy lejos, parece. Bueno, voy a atar a ti. Soy bobo. Tire... Tire la torreta en vez de... El explosivo. Pues casi. ¿Qué pasó? Ay... Estoy tirando explosivo acá. Mierda. Voy para allá. Ya conseguí muestras. Me he volvido rápido. Tomás un culo de acá, tío. Sí, tenemos cinco minutos. ¡Puño, la madre! La apareció... ¿Qué pasó? Esa perra. Esa cagada. Esa cagada rápido. No me está cagada. No me está cagada. No me está cagada. No me está cagada. Veo que hay un bombardeo por aquí intenso. Ya. Ya, 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 ya. Ahora ve. Ok. Ok. ¿Qué vas a hacer, Ray? ¿Vas a pedir el...? Vamos a tomar por... Sí, vamos a la extracción, muchachos. Ok. Yo voy para allá. Estoy cerca de la extracción. Vamos a ir, en verdad. Voy con... Vario... ¿Tienes amigos? Sí. Tú sabes, soy un poquito sociable. Tráelos para acá, que voy a lanzar la... Bomba. Sale de ahí. Siempre queriendo dejarme sin amigo. Eso no se hace. Sí. Ahora veis, eh. Bueno. Te salvaste, ¿no? Estoy llegando. No, ok, va. Lanzé la bomba y... Pidí un mortero. Ok. Yo tengo el láser en la mano. Vario, déjetelo. Estoy llegando. Vengo desde el sur. Ok. Vieron uno invisible. Lo vi. Enfo estimado menos un minuto y treinta segundos. ¡Santa Illy, cabrón! Salió volando. Lanzarco. Me gusta el lanzarco. Es buenísimo. Que yo quiero cosas que sean más... Más rápidas. Es que esto parece lento, pero... Le pegas a un bicho y matas a cinco. Entiendo. La leal todavía no la tengo disponible. Vieron apoyo. Ok. El tiempo estimado menos veinte segundos. El tiempo estimado menos veinte segundos. Ok. El tiempo estimado menos veinte segundos. Little, dos, dos... Ahí fiestas por aquí. Me cargo. Cúbre me. Me gusta el sabor de la libertad. Ya te vi. El tiempo está en la vida. Teniendo uno llegado... Teniendo uno. Llegado a un batall. Voy. Dime que se va a quedar grabado por favor. Si. Limpiadísimo. Vamos. Ok. Perfecto. Limpiadísimo el área. Si. Falto lanzar con la bomba 500 kilos nada más. La tirante peluva con el sitio. Te encandiló verdad? Si. Porque Miguel ahí me dijo no que voy llegando y yo ya pensé que estaba ahí al lado porque lo veía enfrente. Y dije nada, este va a acceder a correr y lanzó la bomba. Lo siento, me faltaron platitas. Si. Si. Oh que triste. Es normal que en estas misiones de 12 minutos se saque una estrella por segaso. Ya. Por el tema del tiempo y la cantidad de misiones que hay en el mapa. Entiendo. Hay builds de coach y tal que llegan a hacerse esto. O sea, cada uno hace una misión. Todo se hace. Ah, pero ese es un enfermo que juega 23 horas al día. Mi amigo. E individual. Sí. Sí. Sí lo vi. Viejo, ligador. Tu amigo es pésimo por el trabajo en equipo. Pésimo. Pero es que él dice. Es lo que nos decía. Él no quiere. Él se quiere ir solo. Mientras nosotros hacemos las misiones, él va solo. Y a veces le sale bien, a veces se muere. Pero... De que matas un huevo, matas un huevo. Sí, yo dije. Ya no lo voy a pedir más. Que se vaya solo. ¿Quieres jugar solo? Juegue solo. El lanzarlo en el mío, del medio al mío. Sí. De hecho, eso hice dos veces y lo tiré al medio. Pero funcionó. Claro. Oye, Lika, ¿cuándo te cambiaste el título? Estoy haciendo cadete. RAR nuclear. Ah, vale. Ven para acá. Ya, a esta altura debería ser sargento supremo. Ven para acá. Suplemos sintético. A ver dónde está... Acá, con la E. Personaje. Ah, sí. E. Personaje. Título. Personaje. Potenciador. Carrera. Arsenal. Listo. ¿Te lo cambiaste? Sí, ¿no? Tienes que solucionar los dos veces o apretar doble clic. Ah, creo. Ah. A ver. Ok. Pasó lo mejor al principio. Fuiste cadete más tiempo del que debías? Es que no pasó el área de... Este ahí. 違う. Se creen que... El... En el... El... En el monicomo 5S. En la área de la torreta. Ajá. ¿Tutorial? Bueno. Tengo una buena noticia. Conseguí una gatling. ¿En serio? Uuera. Sí. ¿Hay gatling? Sí, pero, para la torreta. Ya, eh, hay que llevarla Y leal, láser Esta y esta otra Y francotirador No tienes la mejora de estamina Tengo un láser ¿Tienes al mecha? Sí Se lo tiene Pero lo llevo por si la coja O sea que lo quiero ocupar ¿Yo? A mi se me joguea No, yo lo subo este Porque se me jogueaba ¿En serio? Bueno que a principio casi como se le jogueaba Ahora de nivel 25 en adelante lo pueden... No, o sea que se me jogueaba en el sentido de que... Cuando me subo al mecha y me bajo Ya no puedo sacar... No veo el menú de estrategias Efe Sí, o sea... Efe No, esto una vez, me pasó como tres veces y ya le agarré miedo No me subo más Perfecto Ya vamos a... Recuerden, hay que ingresar pero... Lo más, entre comillas Táctico posible, eliminando las cosas chicas que deben haberse explicado Eh... Grey, tengo el francotirador aquí Así que voy a aprovechar que tengo esta altura Ya, limpia el camino Voy a bajar el trato Pero... No hagan nada todavía Para que si no... No, voy a bajar Ok Licabón, hay que tratar de hacerlo lo más tactico posible Para que los enemigos no pidan refuerzo ¿Vale? Con sigilo, Licabón Con sigilo Ah, sigilo Si ¿Se puede hacer sigilo en este juego? Joder Si, si se puede A ver Limpiame el camino en dirección a la torre principal, Grego A ver... Coño Bueno Tranquilo, tranquilo Lo que pasa es que La mirada no es muy precisa que se diga Comencé a escuchar ruido de discusión Si, allá atrás mío Pero tranquilo Dos menos A ver... Estoy fuera de tu rango ahora, Grego ¿Cómo? Estoy fuera de tu rango Si, se Pero tengo aquí... Enemigos, compañía Tratando de eliminarlos con... Granaditas ¿Ya nos detectaron? No, todavía no A mí me detectaron ¿Se dio un apoyo? Si Si Por acá Por acá Por donde estoy yo Vale Pero bueno, lo estoy deteniendo Ademas tengo buena altura, así que están... Si Pueden subir, eh Los más chicos ¿Cómo? Pueden subir los más chicos Y no solo... No solamente los más chicos Los granos también Caban y suben, wey Bueno, no han subido todavía Tenés que tener ojo con eso ¿Ya? Si Sentinela, por si acaso Ya Ya, voy a activar la primera torre Nos vamos a dirigir hacia tu posición Grego Ok Todavía no soliciten los vigías Todavía no Puse dos vigías ya, de hecho Ya, hay que colocarlos Cuando activemos las torres Coloca los vigías Ok Para que no se acaben antes Llegó un rino, aviso Carajo Por eso miedo Pero está por acá Así que lo pide el láser Vale Vamos a por la batería Chicos, tranquilos Que yo estoy seguro Donde estoy, estoy seguro Acá Llegados Deja reforzar el lugar primero ¿Dónde crees que es un buen lugar para poner una torre? No, mandamos algo Ok Aquí por lo menos me voy a colocar aquí Me voy a poner acá Yo me voy a colocar acá Porque traje una Gatling Esa está semeando Defensivo No tienen problemas, ¿verdad? De momento no Hay que defender ahora el... El punto, que no se acerque Ok Está tu Gatling ahí Si me pongo ahí me va a matar Cuidado que tienes un bichito atrás Siguiendote Llegado Ya te lo quite Acá Llegado ¿Qué? Se lo quite Llegado Aún Ah, muy mierda el ataque Defenda en el punto Está inestable Voy, voy, voy Y al otro lado Si, si, por eso decía que nos teníamos que subdividir Ah, caray Ok La h attacks Toco, no comoco Toco, no, no Ok Ok Voy a subir a esto Ah, mierda por donde te estoy limpiando yo que hay varios medianos lo que tienes abajo, Greco no tiene nombre si se, lamento de haber traído una bomba no no no, sin bomba es que hubiese sido muy útil ahora donde estoy, no se si me has visto si, pero es que no dispare hacia abajo, tienes que cubrir hacia adentro los que están afuera, si no te están pegando, despreocúpate de ellos yo creo que todos los que están aquí, iban para allá pero por eso, van a avanzar mientras te esteja arriba ok voy a tirar como un cordero por acá no, cordero no lejos, lejos ah ya creo que es muy se me acabo el mierda sale de ahí y le cago no, no, ya está bien, está bien uno completado ok vámonos vamos al siguiente primero es que uno que se requiere ok los bichos no van a parar de venir coño vamos a correr subió uno subió uno subió uno jaja vámonos 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 a la otra torre me encanta como se desinflan vuela, porque no vuela antes lo ha apretado es que a veces también si no, no te hace caso ok se murió vámonos 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 se murió coño la madre me caí al agua la madre te pido grey esto es terrible hacia donde te pido hacia allá pero menos que en el agua gracias no, ya, ya, pero se que te pidió el otro coño te pidió en el meollo del asunto en el lío vámonos vámonos váyanse yo los libré, yo los libré a ese ya los libré yo me voy a enviar me tiro es que le tengo agarrao el punto a los enemigos esto ok trasládate con nosotros ahora Greco porque vamos a estar acá a ver si hay otra colina ya voy grey esto si la hay we mira última recarga ya no casi no problema a ver le puedo pedir un jetpack y que vuele yo aquí tengo muchos enemigos abajo a ver como hago para bajar a ver como hago para bajar eso eso como fue la democracia a ver a ver a ver ok cabrón atrevido insolente quien todo un pillo de mierda voy para allá Greco vale vale creo que hice un gran servicio por la democracia por aquí si weón fíjale que si luego logro reemplazamiento mientras tanto llega bicho llega bicho a ver a ver tranquilo ya me encargo con wife oh porj化 que caia hasta acá está lleno en el punto que está inestable de mi lado aún no hay vito ¿seguro? o sea no hay vito pegándole a después o sea de mi lado no hay vito pegándole a después ¡Toma deja! ¡Toma deja! Bueno... Algo me... Bueno, creo que es mi propio... Ok, le lanzo al orbital. Ya, se está cocinando. Tira a lo lejos, sí, tira a lo lejos. Eh, nos al orbital el láser. Cuidado con la... ¡Dibertad a la estarda! ¡Cargando al vacío! ¡Ya, Grego! Sí. ¡Dibertad a ese lado! ¡Falta poquito! ¡Falta poquito! ¡Falta poquito! Coño, no se puede subir por aquí. Está abogada, está abogada la subida. Sí. Listo. Llega un hueón. Llega en el momento exacto. Llega un hueón. ¡Ya! ¡Siguiente punto! ¡Marcado papá! ¡Vamos Grego! ¡Vamos Grego! ¿Dónde estás? Por tu derecha. Ok. Voy para allá. Ah, me sigue un bicho grande. No tan grande, ¿vale? Pero uno de estos que escupen. Hay que cubrir este lado ahora. Antes de... ...activer esta cuestión. Ok. Voy a tirarlo ahí. Perfecto. Voy a tirar uno acá. ¿Qué pusiste ahí? Ok. Y... ...una de cohetes. Ok. Te traigo el... ...el mecha. Bueno. Vamos a quedar atrás. ¡Cuidado! Se murió. Ya, y... Y puse justo una calina ahí que está haciendo su trabajo. ¡Activado! A ver por dónde me meto porque está complicado esto. ¡Cubre a la izquierda! ¡Cubre a la izquierda! ¡Este lado mira! ¡Cubre a ese lado! Ok. O cubre la otra puerta. Mmm... A ver si me puedo meter acá arriba. Ok. Este lado me encargo yo. Vale. Gracias. A ver. Te apoyo yo. Tranquilo. No me preocupes de tu lado nomás. Aquí tengo un ator. Tengo dos torretas. Es que en mi lado no hay nada. Algo me disparó a la pierna. Cuidado. Algo me estoy disparando. Sí, por aquí no hay mucha cosa. Debe ser tiros que rebotan. ... ¡Grego a tu lado! ¡Grego a tu lado! Voy. Ya vi. ¡Ah! ¡Qué crítico de nuevo! Jajaja. Hay que tener ojo con los disparos, ojalá 25% falta, vamos que se puede, vamos que se puede O fue un cohete que se me escapó Ahora va a aparecer acá al lado ¿De qué lado? De este Ya vi Vamos, 5% Ahí me cargué el poste Ok, cocinando por aquí Cocinado Ah, bueno De mi lado no vieron a nada, tómate nada Ah, toma por culo Destrozao Ahí amigos, por allá adelante A base seguir con el meca, tenemos que ir para allá Ok Voy contigo atrásito Ok ¿Me marcas para dónde, Gray? Está marcado, papá Acá hago, azul Hay que ir a la play A la inspección, sí Ah, ya vi, ya vi Voy Esta misión es todo fácil, qué dificultad Creo que está en 5 viejo Sí, estamos en 5 Créeme que cuando está Está encontrando Viene mucho, mucho Ay, sí, sí Vienen los titanes de Billy ¿Viene titanes de Billy para acá? ¿Ahora? No, 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 ahora Ah, vale No, 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 ahora Vale, vale Con las otras misiones Coloco Gatlin acá Para que tengas cuidado Vamos apuntando para allá, Greco ¿Para dónde? Para allá, ok Para allá, para allá Cuidado, pasa Te la mato izquierda Sí, sale de ahí Para allá Y yo voy aquí, cuidando este lado A ver, yo voy activando esto Ya tengo un buen ángulo por aquí Sí, activalo nomás yo Solo protegimos acá los otros lados Por el otro lado, Greco Sí ¿El lado que está atrás? Sí Ya vi A ese lado no, weón Al otro lado Al otro lado no hay nada Coño, ah, si me caso Ya vi Es que estoy viéndolo desde acá arriba Que vienen subiendo Y yo no tengo ángulo Ángulo para poder desinsparar hasta acá Ya vi, ya vi Bueno, ahí está el Icagon ahora ¿Qué suena? Un mortero Ya vi, ya vi Hay un bombardeo De 380 ¿Y eso no jode la antena? ¿O ya no? No, ya no, ya Ok Bueno, estoy dando vueltas por aquí Como weón Porque no sé qué hacer Vienen 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 Ok, voy Ok Ok No pidieron la extracción, muchachos La pido La vida, la vida, la vida, la vida Estábamos distraídos en asuntos democráticos Sí Ah, carajo Me quedé sin balas aquí Troste Como dijeron por ahí, negociaciones posibles Sí Voy a poner una cosa de estas Tengo un... Aquí podría ser Un sentinela Un sentinela Te ayude Lick out Ahora sí Ok Voy a poner Otro sentinela Ahí Eso Perfecto Ya no entiendo como mi amigo me mataba tanto Es tan sencillo como no disparar cuando tienes alguien atrás del mismo que estás disparando Porque no se concentra por eso Porque juega solo por eso ¿Qué? Porque juega solo Tiempo estimado Confirmo Cosa que no se debe hacer Bueno Esa que las misiones La única forma que se puede jugar solo es que tú, no sé, que no tengas amigos ahí ni nada y... Acá se me acabó la posición Y busqué, no sé, de alguna manera... Él juega, es que ir jugando solo, mientras tú estás haciendo las misiones, tú estás haciendo otra Ya Este es más un reforzillo Acabo de ver... me mató Ya lo dije Yo quería sacar esto Te digo Ok Me sorprendió ese cabrón Cuando golpeo hay un gordo atrás Un gordo A ver Tengo un láser y lo lanzo ahí ¿El láser? Sí Lo están friendo Bien ¿Quién se murió? BD Llegaba Allá lo veí, ya lo veí, ya lo veí Ok Vamos a ver la muestra No, ya no subo, ya no subo Sí, sí, sí Llegó Ya vámonos ¿Llegó? Sí, ya llego ya No me di cuenta Tuviste un cabezazo Llegó Otra victoria para el lado correcto de la historia Habré hecho, no sé, cualquier cantidad de bajas ahí arriba cuando me quedé en la roca aquella Tenías un ejército de dos por tuyo De hecho, no sé cómo fue que subió uno Solamente subió uno, imagínate De todo lo que había Sí No sé en qué momento subió Sí Como que ese uno le dijo a los demás A todos los hueones, lancenme Todos juntos ¿Qué era? ¿Un cucaraché? ¿O qué era? Mmm No Estamos con un sector Sí Humigación Humigación Alguien llamó al Alguien llamó al El de Pets Es lo que hay que hacer Hay que jugar este juego tomando vinito y tomando cerveza, güey No, güey, no puedo Estoy tomando antialérgico Mañana ya por fin podré, creo, tomar Creo No, pasa mañana Recién Estoy tomando el chorro de paracetamol Eso no es bueno el chorro de paracetamol Eso no es bueno, ¿viste? No, es que tengo el que me vaya a dar, me vaya a dar COVID ¿Cómo? 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 Es buena paracetamol No es buena paracetamol 192 bajas Poca precisión Un regreso triunfal No maté mucho Estrata gemas A ver qué más tengo por aquí pendiente No hubiese muerto una sola vez Si no hubiese sido por él Para el cabezazo X de Es que no puedo En el cabezazo Es que no puedo Exotraje Patriota, ¿cuánto vale? Nibet, pero no dice cuánto vale A ver, plus Desperilosidad de equipo de boxes Permite que el equipo de boxes reciba un plus desperilosidad en pleno vuelo Eso está bueno Yo estoy guardando, quiero saber Qué cosas nuevas van a entregar mañana Y ahí empezar a gastar Las palabras que todos compartimos ¿Qué es eso del refuerzo El presupuesto para el refuerzo flexible ¿Cómo mejorar? No lo sé Es el pase premium Bueno Grey, pero tiene una ventaja lo que acabo de poner Porque van a estar disponibles antes las misiones O sea, los vuelos de águila Los bichos son una planta Ah, estás subido A ver Tengo uno, pero tengo que juntar más recursos Sí Yo lo que tengo es mayor velocidad de puro Buscar y destruir Buscar y destruir Iniciando salto SL apia El sistema Meridian ¿Fuiste Meridian? Ah, y me equivoqué Ah, pero hagamos una misión acá Acá es selvático, sí Sí, sé Salto completado Acá con el lanzallamas De ese tipo Coordenadas de misión fijadas Es cierto que Meridian es una selva normal No es azul No es azul ¿Por aquí? Vamos Estoy entrando O sea, conociéndote por aquí Eh, acá mira, bueno Mira Ya Despejamos esta área que está acá Despejamos esta área que está acá Despejamos esta área que está acá cerca Y después nos vamos dirigiendo hacia la base Ya Lo mismo Entrar y salir rapidito Buscar por cero Ajá A ver A metralladora Let's go Lanzamiento de cápsula jet inicial Nos van a venir al tiro que las bajemos por si acaso Sí A ver si puedo pedir de rápido la metralladora ¿Cuántos planetas has visto, Grey? ¿Qué planetas bonitos hay así? No sé O sea, como la Tierra O que no sé Algo A mí este planeta me gusta Este planeta por lo menos a mí me gusta Ya Es bonito A mí me gusta el planeta deserto Y el demás El mismo tipo de Están corriendo Agállense Ha llegado Este es el solemne deber Para el que no asiste Ya no tiro los apoyos por si acaso Están corriendo Están corriendo Están corriendo Están corriendo Están corriendo Ay, ¿qué hice? Qué cagada Coño la madre Me equivoqué Eso va a llamar un poquito la atención Un poquito nada más Creo que no estamos muy... Están corriendo GD Bueno mira Habían bichos Lo está cocinando Yo no puedo... Yo no puedo venir a un planeta El jungla No fue necesario Por favor decidámonos Que tire la estrategia Por aquí hay algo Muchachos por aquí hay algo Vengan porfa Que venga uno Espérate Grego Que estamos atacando lo... Lo principal Ok Vuelve activo Ok Dejate solo Grego No importa No importa Aquí me la agarre Si Es que hay... Aquí debe haber créditos Medallas Mierdas Traten de adquirir esa hueá hueá Si Es primordial Venga Likagón Coño, ¿qué estás haciendo Likagón? Quería saltar esos obstáculos Y vaya que lo saltaste Ahí está Medallas ¡CATRON! Vamos Hay que ir a jugar por Grego Si ¡Oh! Hay compañía Ok Voy a donde estás Grego Vale A saber el culeto Coño a la madre No veo nada No veo nada No veo nada ¡Van a matar bastardo! Muéranse Muéranse Muéran Muéran ¿Moriste? Si Ya morí Te inmolaste Si Te acabo de pedir Vale Traten de cerrar los agujeros muchacho No sé, no sé No sé No lo has dicho No Coño es que es complicado entretenerse Porque está lleno esto Para esa información Ah, me agarro Me piso al cabrón este Me agarro Me agarro Me piso al cabrón este Me agarro Chico Me mató el rino Pero lo debilité Al igual Me mataron Ya Chicos Concentrémonos Por favor Ya Apoyen por si tú le acaban Tienes que proteger a jugar en equipo No se vayan solos uno por el lado Si Me vamos a poner serio Para poder asombrar tu mortero Con ataque de mortero Voy a ver que puedo recuperar a mis cosas Que huevo Puedo dar un rino para allá Ah, mierda Que chevere El rino tiene un flanco descubierto Tiene un flanco descubierto el rino Va por ti, le caon Tengo el último agujero acá de lo Dale, dale, dale Bichos de mierda Ok Se está muriendo el rino ¿Muerto? Creo Salió volando Si Eso no es muy común en un rino Vi un video donde un titán de Billy salió volando Y explotó a Bueno, o sea, le explotaron Sale volando y Me caí O sea, el impacto del monstruo Le mata Vamos chicos, al siguiente punto No voy Perdón No sé cómo no me hizo daño eso Si Vamos al siguiente punto muchachos Voy No se puede Lluvia Gas Selva Muestra rara recogida Muestra rara recogida Hay muchos bichos atrás suyo Y también atrás mío Esto es mío Morí Me mataste No veo nada Es la cosa de la selva ¿Por qué los árboles hablan en binario? No ¿Por qué los árboles hablan en binario? No ¿Me pediste Grey? No Fui bien chico Madre Me mataste ¿Quién te mató? Un águila que lanzaste el hijo Solicitando reforzos Se hace media hora Vamos, vamos chicos Vamos, vamos, vamos Cargador contigo No le vi What the fuck Ah, pero no rompimos la esta de esporas Despreocupense de las misiones secundarias muchachos Te sigo Grey Te sigo Grey Te sigo Grey Pero no veo nada Cargador vacío Joder, la selva Es... Lento andar en la selva No, no rompimos la chucha Cargador vacío Si Encontré una zona de... De muestras Sigue a Grey y Lika Olvídate Olví... Olví... Olvídate Vale, pero... Traten de tomarlas rapidito Si es que las van a tomar Debe hacer la misión principal muchachos Tome el 80% Tome el 80% Voy a estar tuyo Grey Vale Ah, me veo las fiestas tengo aquí montadas Lo imagino Y te están siguiendo una invisible ¿Se ha muriado? Si ¿Se ha muriado? Si Cuando te lo ablandes Jajaja Quien sabe Estas escopetas se me quedan Quedan 5 minutos Quedan 5 minutos Que la libertad te dé a las heliters No, 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 que me voy a decir 5 minutos Voy Voy ¿Qué nos queda? No, no, no No nos toque ningún lindo vuelo yo Joder, un pantano Era mala idea meterse en el pantano No hay que dar la vuelta No, tranquilo, dale nomás Entra luego Pasa por donde pase yo Es que me está siguiendo uno de estos que escupe Ok Te cubro Solucionelo soldados Jajaja Y un invisible Ya, encontré Encontré donde podemos Seguinar esto luego No hay que ir Ok A ver voy a pedir Napal para ella Pedir un apoyo Enviando un águila Pídelo, Ricón, pídelo a ver voy a ir tomando aca que entre, que entre si me da cobertura luego desde mi posicion ok falta uno a ver si lo consigo si lo logro si lo logro joder atrás tuyo ya un ritmo para variar ahí está concentrado en el portero vamos a pegar ladrón si ok bien buen tiro Grego salta ahí si punto si que hermoso tiro pero fallo por poquito pero que no lo han dado el culo lo tiene super blando el cabrón me mataron ok ya espérame que guapo se vio Grego atrás del fuego el pavo atrás si ay coño ya que nos están si, si veo me voy a tirar un rayo estas vivo Grego no, estoy muerto no me llegue ya te pillaron solicitud aprobada se han lanzado los refuerzos vamos para arriba de la bien y ahí arriba de la roquecita que vale no te vale ya lo tengo ok hey láser ay joder y voy a pedir una de 500 muchachos acá para que salgan de acá pídela pídela espérame 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 ya salgan de ahí pidieron la extracción no 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 o temба así es cubranme entonces cogranme yo estoy muy mal me estoy muriendo ah mierda coño la madre que encuentro me estoy como me me estoy muriendo me morí pero me inmolé, así que me lo eché que regalo más grande me acabas de dar ok pinche reno cabrón sale de ahí grey me di mortero muchacho que no se le acerquen los bichos salgan de ahí, salgan de ahí, sale de ahí le caón sale de ahí de una le caón mierda weón alcanzo a salir justo lo dije te pedí justo el menor me disparó, ojo dice esto, me dispararon billy la tuña le caón, creo que te pedí justo weón tiene comido el el lobo, el bicho grande nooo viejo, perdí la la conexión de la red actual weón como? perdí la red weón, me caí de internet? si weón coño xxxx justo en el final a ver si aguantamos no aguántelo, 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 aguántelo aguante, aguante, aguante aguante, aguante si quieres un minuto, tienes un minuto ya vuelva, 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 vuelva entra, entra, entra entrando 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 hay un problema, no sabemos que no vamos a poder si mierda sin mierda no, no si puedo, si puedo No, no hay refuerzo Debería poder Pero creo que podrías entrar Sí, a pesar de que no haya refuerzo Sí, 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 voy bajando, voy bajando, voy bajando Aguántenme Ok ¿Por dónde llegué? Voy bajando Menos 30 segundos Menos 30 segundos, dice Hay bichos Vienen bichos Ya vi Podemos lograr Podemos lograr Ok, mis cosas se cayeron Ando con una escopeta cutre Vamos Vamos Baje, 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 baje Suban, suban, suban ¿Dónde estás? Cerca, tranquilo Justo ya, güey Justo bajaron, subieron por acá Cuño, la madre Sigo un rino, güey Me matan yo, güey Dicabones, en serio No sé No te quiero ver más ocupar esa arma, culeado, güey Esa arma es una mierda Sí, güey, no es una mierda Es una mierda, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, tenés que Tenés que Espera Tenés que observar el blanco Desasegurar Apuntar Y disparar, güey Tenés cuatro pases Güey Antes de disparar, güey Yo creo Es que el problema El problema no es eso El problema es que el arma Igualmente te va a pegar Si estás cerca No No Lo vi de frente Yo creo que él estaba del otro lado Creo que estaba detrás del rino Que lo yo Que lo yo vencí Es un paríante El tonte que Desgraciado Gregg de la luz Iba a la cabeza de Gregg Y ya fue pitado Sí, fue como que Ay, qué tristeza Pero a ver Es la primera vez Que mató a alguien Con esa arma No, pero es una mierda Esa arma, güey Si hay cualquier TikTok con fuego Amigo con esa arma de mierda Sí, es lo normal Es que simplemente No puedes apuntar Si tienes atrás No tienes excusas, carajo No ocupes esa arma Este es directo A ver Este es directo Es lo peor Oh, mira Mejoré la puntería 70% Bien, güey A ver, Likador ¿Qué mejoras de la puntería? El grey, mira Soy seco Me amo Me amo Te doy la bienvenida A bordo que trae La guerra A la cara Qué cagada Sí, una gran cagada Una gran cagada Mochila de suministro Lanzaraná Cañado en láser Minas incendiania No, no voy a gastar nada de eso La primera era la misión más engorrosa, creo yo Sí Ahora vivo en Exxoterminio, ¿no? Sí, de huevos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Oh, güey, antes no Se me salió la conexión, güey A ver, espérale Iniciando propulsores orbitales El destructor aliado a abandonar el cuadrón Vale, avisa Órbita sincronizada Avisa cuando llegues Unirse al escuadrón Yo diría que por aquí Espera a ti E ir haciendo todo hasta así O sea, ir desde aquí y para arriba No trajiste el arma esa de mierda, ¿no? El destructor aliado se ha unido al escuadrón Me disparo si la llevamos a decirle a trajiste ¿Viste Grey? No, 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 deberás ser la persona, Grey ¿Dónde Grey? ¿Ahí? ¿G2? No, 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 estoy pegado Son huevos, partamos arriba Ok Pagamos las principales Y después nos encargamos de la secundaria Pero si no Ok Al lado de los huevos 500 kilos Orbital Láser Y... Voy a colocarme Un cañado automático Bueno, ya que no puedo ir con eso Voy con escudo, güey Despreocúbate No, no, es que yo no quiero que me de un regalo Lanzamiento de cápsulas, el inicial No quiero tus regalos, culiados y cagón Mira, quieres demostrar con firmeza ¿Con qué firmezas apoyas el capitalismo? Gaste tus medallas en el bono de guerra Jajaja Si Por cuestiones de presupuesto, las bombas requieren armado manual Eso sí, aléjate cuando antes A no ser que quieras una plaza en el muelo de los mármires Jajaja Jajaja Ah, tenemos compañía parece Estamos en pleno nido Que venga Al contacto, espérate Voy a preparar una de 500 Aguante Coñado automático Y preparo Ahora van a ver que el juego aliado que voy a hacer es amigable Amigable Trata de no hacerlo Trata de no hacerlo cuando estamos cerca No va a dar igual Cuidado, salen ahí Bien Comenzó la fiesta Salgamos de acá, ¿no? Si Sale de ahí, Glica Marcado, papá Me están escupiendo ¿Puedes ayudarme, Grey? Ya Ya Aguante, es un viejo ¿Cómo? Si venían detrás mío Casi Digo yo, Grey, porque pensé que estaba detrás mío Un random Un random Ufff Ya no veo No No veo nada ¡Necesito steam! Entretengan a esos enemigos Eso, el láser Ya no puedo Buenísimo el láser ¿Quién se murió? yo Aguanté Un rino Hablando de rino Cabrón ¿Suministras por aquí? Con los huevos Bueno Un rino siguiéndome muchachos ¿Dónde están? Yo no los veo en la misión Vamos aquí Al lado Vamos, vamos, vamos Pinche rino ¿Dónde está el rino Grey? Enmigo, los huevos Ok, voy a hacer un lance para allá Ok Ya El lance debe de estar oscocinando ya Si Ok Entonces eso no era ¿Cómo? Esa no es Grey, hay que... Es otro rino entonces Si, porque si estamos los huevos, no los nidos Hay que regresar el mapa Te vi, pero te vi que estás más lejos Venga Venga Ok Hay un rino por aquí, joder Ok Me voy a inmolar Ah Ah No me molé Veo el hongo No me molé No me molé No me molé No me molé Es la situación actual Cómo no, gredko No vayas por ahí Hay una fiesta Acabo de ver estoy un poquito complicado ok tranquilos me morí pero va a caer una bomba en mi posición pídanme la viste no me dio no me dio así casi es que me estaba siguiendo el bicho y yo dije nada es mi momento de ser es tu momento de colgarte en el mural de los partidos estamos muy separados muchachos ok cargador vacío está complicado cargador vacío Yo estoy arriba de la posición complicada. Yo porque yo alcance a oírlo ahí. Me pide Grey luego. No, no hace falta, o si, no sé, es posible que sí. Ya, voy en camino. Descargando. Lace un bombardeo en mi posición y voy corriendo para allá. Me parece que tienen compañía, ¿no? Ok. Voy llegando, voy llegando. ¿Quién se murió? Te juro que fue sin querer. Te creo, pero mi rifle no. Mi rifle no. Te creo, pero mi cámara no. En mi defensa tenía justo un blanco que apretaba a mi partida. Ok, acabo de hacer una misión. Yo solito. Buenas. Ahora esperamos una de la principal. Ya te sigo, esperame, que estoy pidiendo mi arma. Ya. Estoy bien perdido. Estoy afectando. Ya, voy para Thea. Cabrón. Te sigo, Grey. ¿Qué pago? Bios. ¿Qué viste? Voy a estar con amiguitos pronto. Ok. Llevo un láser. Voy con la de Quiñan. ¿Ah? Voy con la de Quiñan. Ok. Veo que estás cerca. Están mirando un águila. Ya lancé el láser. Ese fui yo. Cargador vacío. Ok, lo acabo de ver. Ok. Orbital de 360. Ok. Voy a tratar de flanquear la posición para llegar a donde estás tú, Grey. Ya te vi. Vale, vale. Cargador también. Lucha por cero. ¡Portesa! Uy. ¿Dónde están los huevos? Ahí donde estaban cayendo los porteros. Voy a pedir reabastecimiento. Ahí adelante tuyo, Grey. Ya vi los huevos. Bueno, caigo atrás de ti. Suministros por acá. Ya no veo huevos. ¿Cuántas faltas? Ya, ya lo rompo. Ya chicos, ahora haremos la secundaria. Suministros ahí, Grey. Suministros atrás de ti. Ahí. El tema de hacer las secundarias al último es que vamos a dar nuestro huevo. Te sigo. 25 minutos sin pasar la extracción, así que vamos. Ok. Te sigo, te sigo, te sigo. Coño. Extracción disponible. El Lika se encontró amigos, parece. ¿Dónde? Por aquí. Ok. Te perdiste. Voy a apoyar. Ok. Ya está amaneciendo hue. Se ve mejor cuando está amaneciendo hue. Bastante mejor. ¿Cierto? Sí. Me gustó el... Por eso me gusta el tema, pero bueno. Desde ahí es bonito. Lo es. Es muy inmersivo de... Tengo alguna cosa por aquí preparada. 380... No, 120 es orbital. No, tranqui. No, tranqui. Te ocupas de andar con tu rifle en mano por ahora. Ya. ¿Quién se sacó el láser? Ah, el Giri se sacó el láser. ¿Cuál Giri? Uh-huh. Puto Giri. Bueno, que se entretenga él. Ah, creo que ya sé por qué. ¿Tiene compañía? Sí. Tiene un... Licado sale de ahí. Disparando descarga orbital. Despejad la zona. Vámonos. ¿Valaron? Ah, buena. Mira, mira, mira. Qué bonito. Yo pensé que decías el sol. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Corriendo. Extracción disponible. Sí, la foto. Uh-huh. Ok. De hecho, Licaban esté con la ensayaba. Yo sí. Sígueme, sígueme. ¿Cómo la estás? Bien. Estoy en vivo. Yo tengo un muy buen ataque aquí también, por cierto. Ok. Tengo ya un tiro limpio. Ya, después de que prevézca el ataque, aparecemos con los lanzallamas. ¿Estás listo? Vamos, ahora. Con los lanzallamas. Águila 1, dejando combate para reabastecimiento. Se ha murió. Se ha murió. Se ha murió. Recargando. Qué bonito. Trabaja el equipo. Recargando. No se llama. Recargando. Tengo bichos atrás. Mierda. Se ha murió. Ah, joder. Joder. Estoy muy rodeado. Tratando de salir. Sí. Lo estoy haciendo. Parece que hay un rino atrás o algo mío. No sé. Siento caminar muy pesado. Ok. Un rino por aquí. Me pegó pero no lo veo. Me dio una caña aquí y se fue. Ah, joder. Una de 500. No salgas del lugar. No, pero para acá no. Morí. ¿Qué me pidió? Yo. Ok. Bueno, pero. Qué me. Hacen la co... Me hicieron el... Me descupe tres veces y... Me está el enemigo. Cargando al partido. Trabajando. Recuentro. Va a haber un láser. Ajá. Oh, no, no. Creo que no es necesario. Yo no tengo la mano por si acaso. Coño, las plantas de mierda. Me ralentizan. Sí. Vamos a churrar el medio automático. Es un fuego, cabrón. Cuidado. Sí. ¿Te di? Sí, estaba con el punto. Vamos, sal de hilo. Estamos recorzando mucho. Ay, ch. Corre. Corre. Corre al punto y después... Ya va. Ya. Ya le voy. Vámonos, vámonos. Llegarán rastro del fuego. ¿Estás queriendo eso a dos? No, gracias. Quien sabe. A menos que sean camarones. A menos que sean camarones. ¿No te gusta el que en greco? ¿Qué? ¿No te gusta el que en greco? Sí. Hay bichos aquí. Cuidado. Diviando bomba gel. Cúreme, cure. Me voy a tirar la bomba gel acá. Yo también pedí una bomba. Cuidado. Dije cuidado. Cuidado. Lo veo. Morí. Ah, no. No morí. Cuidado. Cuidado. A ver. Voy con amigos. Yo también voy con amigos, ¿no? Orbital inminente. Disparando descargado orbital. Despejad la zona. Yo perdí mis cosas. Bueno. Cuidado con cruzantos. Fuego. Cuidado con cruzantos, bro. Es que no hay una otra. A ver, no hay una ricorda, bro. Voy al otro punto. 50 metros. Cargador partido. Estas con puntos granados, buey. Cúbreme. Puesto de avanzada de mi casalizado, preparados para exterminar Ahí falló uno, falló uno, falló uno ¿Pero bombardear por allá? Ok, ya ve Por aquí suministro, pero estoy un poco lejos de ustedes Te pido por aquí Te pido, te pido Ya lo pedí ¿Cómo? Es que vi que estaba bombardeado adelante Ok Ahí pedí algo ¿No vayas para allá? Voy a llamarlo No me hicieron el caso Ah, pero sirvió, sirvió, oíste Sí Se murieron Hay demasiado Te lo quité Vale Vamos a bajar otro monstruo ahora Te recupera eso, le digo No creo Está muy complicado que lo haga Bueno, mi vida Ok Voy al otro punto A su derecha Estoy con ustedes Están pidiendo refuerzos por aquí Los malditos O un reino para allá Casi, Grey Casi Cargatorno, tío Ok, ligado ¿Quién pidió al águila? Yo de casualidad Ok Voy a ir que de casualidad Qué casualidades Estoy rodeado ¿Dónde están? Estoy con Grey Voy Voy con compañía Tengo mucha compañía A ver, pido el reastecimiento Por acá No Creo que no tenemos policía Tengo mucha compañía Por aquí también Ya lo vi ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Ok Ok No voy a matar No voy a matar Te he Oh, perdón ¿Quién se murió? Pues sí, casualidad Ok Ay, cayó el link Sale de ahí De ahí Delicador inmediatamente Te lo dije Tranquilo No más tu primera lucha No te quito Ay, de nuevo Última, carga Joder Joder Bueno Vamos al otro Vámonos A ver El árbol está listo, ¿cierto? Mierda Me mataron Mírame cerca, Grego ¿De dónde morí? Estoy complicado Gracias A la güey Solicitud aprobada Desplegando refuerzos A ver Lo que pasa es que tengo un buen esfuerzo Ok Estoy acá, estoy acá Estoy acá Estoy acá Salí de aquí Muestra rara Ok Muestra rara Joder Vamos para arriba Vamos para arriba Yo no tengo munición Hay enemigos ahí delante Ahí llegó Aquí el rollo de largo Ahí ¡Qué piensado, tío! Prensó, prensó, prensó Hay un rino por allá Likaom Que no matamos antes Ese es que matando Y tenemos Pocos minutos Tranquilo Creo que tengo Un bombardeo Vale, vaca Yo voy en camino Hasta Likaom Vale Conseguí munición Excelente Que me faltaba ¿Qué hay que romper esto? ¡Norbital inminente! No, no, no Queda así, respiro ¿Qué? No es necesario Queda así ¿Qué pediste ahí, Likaom? ¡Corre, corre, corre! ¡Norbital! Ya veo No vi que habría que hacer ahí No, no No, no Debe siempre destruir algo Voy para Cerca la base, muchachos Retires a la zona de extracción Tenemos un punto cerca Está marcada, está marcada para atrás Voy Voy No, no, no No, no No, no No, no Saquemos de aquí Eso va a explotar Y va a ser un gran espectáculo Lo dije Lo dije, lo dije Lo dije, lo dije Yo dije Va a haber una gran movida Ahí Ok Me encanta ¿Se da cuenta que se puso a llover ahora? Casi me caigo en ese hueco Desplegando arma de apoyo Ok, buenísimo Los materroles tienen ojo Yo también tengo amigos aquí Debe, vienen conmigo Joder, está lleno Va un rino Va un rino, aviso No 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 Me mató el weón Ok No te pedí ahí yo Yo pedí un bombardeo Mira mate a 11 con ese bombardeo Ah hay compañía por aquí Vamos si nos falta un bombardeo ya vamos vamos Joder Yo también tengo amigos atrás Pura amistad pura amistad Viene un rhino atrás maldito guiri trajo el rhino para mi Ah ya entendí el chiste de la libertad Le pregunto si quieres eh Joder lo que faltaba Me estoy muriendo Me morí Yo también Oh no el guiri ¿Qué haces? Che guiri piden a que tenemos que devolvernos a buscar la wea Puto guiri Si wea No uff ¿Quién iba al tirarle guiri? No No si Queda en 10 minutos de misión Weón hay un Dej un guiri Mismo Ah Dej un guiri ¿No? No Es un contacto que te conocí que juega Total War también weón Joder ¿Dónde me fue a pedir el cabrón este? Cabronazo A ver A mi también me dejó en el mejor lugar posible Al luego de un montón de vistas Si Me doy un lugar mejor Voy para allá Bueno Bueno Ya vámonos, vámonos Al punto de extracción muchachos Todos al punto de extracción Pidieron apoyo atrás Me están matando Me venís volar Me voy a molar Me voy a molar Me voy a molar ¿Cómo? 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 ¿Cómo canse lo tirar esto? Bueno, ya lo tiré Bueno, ya lo tiré Me inmole Me rodearon Lancé lanzallamas En torno Porque me agarraron lanzallamas Y granadas Y me inmole ¿Quién me pidió? Pideme coño Nicadón ¿Cuánto? Estaba haciendo eso Pero fallé Cuando tire el portero de 380 Trataba de estar Si El diver presentando a ser presa Dime quién le va a tirar No dijiste que era Tengo un regalo por aquí Tíralo para allá Tíralo para allá Ok Tíralo para allá Tíralo para allá Ok Tíralo para allá Yo también tiraré uno Y pedí otro Yo también Y pedí el mío Y pedí el mío Y pedí el mío Grego, ¿te paso un escudo? mmm, ¿de qué tipo? si ahí está ¿dónde estás? acá en la luz voy viene otro rino gracias nice el moho se murió si quiero otro bombardeo y está a punto joder lo que se viene por aquí no no podía, no podía esquivarlo había visto en el trasnado ¿estivar qué? si ya lo pedí ya hmm esquivar ah, esquivar mierda mierda esta defensa la tenían que sacar sigo así como equipo si mira, salta allá, no te voy a pedir de nuevo teniendo un armamento avanzado quien se murió yo cabrón que chévere que chévere es que yo es que me pasaron me comenzaron a rodillar que te manda a echar para adelante que ahí justo parece que le estás tengo un buen regalo aquí para los bichos no les hagan nada no les hagan nada dejen que se junten subir subir vamos de una sale de ahí corre 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 agállate 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 extracción completada pelicano en mi caso ascenso coño agállate está es sí sí ¿Te he vuelto? Bueno Tremenda batalla Si viejo Esa parte final Si Likador no muriera tanto Es que me cae Muro Caigo Mira Tenis que recortar Creo que tenis que recortar Las partes donde se ve épica La parte antes que muera Likador O esta con el lanzallama Antes que muera Esa parte Antes que muera Tenis que colocarte Si Cuando muere Tenis que cortar Ponerme censurado Censurado Aparece la ratificación Pero me censurado 233 y 75 Mira la puntería Si mejorado Aguante 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 mi puntería Muy poca rama Esta gema Falta la de activar El pinche Moridor Perro guardián Lanza arcos Mortero Mortero Si Mortero Morterio Ya lo tengo Morterito Morterio 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 Ya compré lo que quería Es que es el navi viejo Bacán ¿Cómo? ¿Se ve bonito el planeta viejo? Coordenadas de misión fijadas Cápsulas gel preparadas Iniciando propulsiones orbitales No sé qué me pasa Pero cada vez Que estamos En el Coincesto En las naves Órbita sincronizada Me da bajones de FPS Vamos a los planetas Y no tengo Me va súper fluido Qué raro Activar Torreterio Recuerden llevar torretas Mortero también Eh no Sin mortero No lleven mortero Ni miras antipersonal Tampoco lleven escudo Ya no lleven nada Que pueda afectar a la torreta O sea que tenga largo alcance Que sea solamente Armas de precisión Ok Esto es de precisión A ver Sácatela de 500 Sácatela de 500 Sácatela de 500 Vamos a servir acá Ah Si la 500 No sirve A ver No es por nada No es por fácil Es por el hecho De que tiene un Rango de impacto Muy grande Y en los sectores Donde vamos a estar luchando Son muy reducidos No sé Cualquier cosa Que pueda interferir Al... Que cargue de buena forma Las torres Eh... Lo va a arrequiciar Bueno Que un huevo Ajá Y el Giri lleva mortero Fíjate El lanzamiento de cápsula Giri Que no es Giri huevo Lo tengo ya en Steam Dile que no lleve mortero O que no nos saque Creo que es Giri Vale con el 4 Albarán Ah Te me olvidaste ¿Cómo abrimos a la gente Aquí La que está dentro Aquí Oye ¿A ti no se te bloquea el micrófono Para hablar dentro del juego? Eso es una configuración Que hay que poner No, si se te pone la configuración Yo la tengo Pero no me recibe el micrófono Que raro Es que yo no he probado El audio Como tal Ese audio No lo he probado Puta calle en el agua weón Que tan mala puede ser esa Te moriste? No No ¿Dónde estás? Pero... Está en el agua Ay Ya va Ahora si voy a morir La estoy llevando La estoy llevando La estoy llevando Y yo casi... ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Párate! Tiremos una aeronave Al lado Debo defender la prosperidad Debo defender la prosperidad Debo defender la granada Ahí nomás Nada hacia la granada ¿Qué va? No Me tenia que disparar Solicitando armas Es que no tengo ángulo Tendia que... Pero voy a buscar... Pero busca el ángulo Coño ¿Qué se siente de estar ahí abajo? Estaba ahogándome No se pero disparate Gracias Ya La idea era entrar Entre comillas tácticamente Para no llamar la atención Que es más bien grande Pero... Para tomar por culo Si, nos jodimos Fuera aquí la a la torre Que ahora ha sido eso También activa la torre Bueno al Ghiri está ahora... Haciendo todo lo contrario A lo que tu dijiste Te llamó la atención está activado, vamos a la botella, la enfrentamos a todos los retentamos que no se puede activar todavía no, primero reforcemos la ok a ver como carajos hago para aquí tiene que ir vale, veo que aquí no hago nada vamos a reforzar los lugares es un ultra guiri lo que odio de este tipo de misiones es que siempre estoy reforzando a donde no hay vitos ahora hay vitos volteo un segundo y hay vitos así pasa tienes un rino ¿tienes un rino? viene parece a la mitad, aguanten en mi lado se encuentra ok muestra de coquina ¿cualquieres un rino del la mitad y abajo Ok Ya vi el Rino Bueno Me encargo Me mando al chino Me encargo del Rino con un láser Después se dirigen a la torre que está marcado Me mató el puto Cabrón Ya el Rino lo está cocinando El láser A mi me cocinó Y me manda a China ¿Cómo? Me mata y me mata Me mata y me mata Me mata y me te pegan en China No Ok mira Coloca acá No tengo No, ya voy No tengo arma Recargando Joder Bien enemigos por aquí Ah saco Ok No tengo No tengo Suspirame No hay Ahí Nego ok, estoy lleno por acá lo sé de hecho me sirven ahí donde están hay varios que se van a comer la esquina ay, poño la madre la gadlin me dio pero con ganas poño la madre donde está grey poño qué pasó una hueá me empezó a pegar pero 4 aguanta la x ya 20% la puta la hueá hace resistencia tengo que ir a un lugar tranquilo para poder sacarlo ya va ok ya me fui a un sitio para sacarlo ya está se ha sometido a battlemaster a un consejo de guerra no decía eso si no ves en el chat no me fijé muerto que es un rino que es un rino a ver lo pego muerto Yo soy más de irco Vienen muchos enemigos Ok, te sigo Otro tiro, más para allá Para allá, para allá Esto es lo que hay que activar ahora Coloquemos las torretas mientras tanto Creo que si queréis que atacar Voy Pues una torreta por aquí Ahí vienen bichos acá O sea, en este momento se usa mi conciente Lo que está adentro va a vamos a utilizar O nada más nos quieren matar porque... Ya, aquí viene el... ¿Licabón? Ya, en el fondo Queda los tíos Bueno, en el fondo Queda los tíos Queda la llave O posiciones más estratégicas Estando ahí arriba Preocúpate de ese lado No más agrego Eh, Licaón Las minas para la otra Tira los más lejos de la torre ¿Tú crees que le llegan a soltar? Sí, sí Sí Adelante, explotando Venga Ok Mi zona está despejada 50% cargando Ok, comenzó la fiesta Oh, Dios O sea, es que los disparos, Dios Este juego están tan bien simulados Oh, de verdad, Dios Me imagino ¿Qué hay problema, Licaón? ¿Qué? No Sí, tienes problemas ¿Dónde? Allá abajo Está listo, está listo, está listo Vamos Vamos al punto de extracción ahora Marcao, marcao nada Marcao un mapa, el punto de extracción Ok Voy avanzando y dejando la cagada Me respondió ahí el battle master Lo colocó, not cool ¿Cómo? Sí, qué sé Lo colocó, not cool ¿Qué quiere decir? Que no, no divertido Ah Bueno, pero es que Si fuera por él Claro, si fuera por él No hubiésemos hecho la misión A mí me mató cuando subo ahí Con fuerza Sí se merecía el consejo de guerra Lo que pasa es que él llegó a saco Pues él llegó como que Estoy gastro y todo Y pues no Esta misión es más delicada Esa Grego ya entendió Ahí Yo voy a colocar con la torreta Aquí Voy a pegar con la torreta por acá Ahí Ah, mierda ¿Qué pasó? Sí, cagón ¿Qué hizo? Eso Madrón Y ahora cómo se alegra ahí de ahí Con mucho cuidado Conche tu manga Madronazo, weón Joder 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 Ya te me diga ahí Sí, me voy a agarrar las comentarias Solicitud aprobada Desplegando refuerzos A ver Cuesta Ok Hay que tener punto cuidado Ligao Es que vi buen lugar ahí Para poner Es que vi la consola Ok Desde justo en la garganta Pero no le estaba pidiendo apoyo Sí, desgraciado ¿Se jodió? Sí, es famoso Alcánzame dentro Ok Ah, joder Esta pierna fue ya por aquí Alcanzo a hacerlo Ya no van a pasar Te quiero A ver ¿Qué? ¿Qué? Digo yo que creen que no pasan Ok Vienen muchos Joder Joder Eso también está más tiempo Joder Tiempo estimado Menos 30 segundos No se ve ni mierda Ya, tanto el caballo Es que no Tiempo estimado Tiempo estimado Menos 30 segundos No se ve ni mierda No se ve ni mierda No se ve ni mierda Vienen que en paz Te van a ganar los tiros Avanzo Aquí Pelicano 1 Veo la zona de extracción Secuencia de aterrizaje Del Pelicano 1 Cuidado con ese rayo de mierda ¿Qué feo el rayo? El ligado No se me matan a nadie Con este O Oye, que cuidado solamente Voy Casi Sí Buena misión Sí Y con el rifle Aunque no veía mucho Es que se vio muy vagar ese clip cuando te estaba retrocediendo Porque con el ligador abrimos flujos al mismo tiempo Sí Con wey de película Sí Open fire Este juego es muy película Es muy película Sí, totalmente Total Hasta el fuego amigo Jajaja Hasta las misiones suicidas son de película Jajaja Bueno Mierda, son las 4.12, yo me voy a dormir ya Ya sabes La hora de la mañana que tengo que...